Gracias, señor presidente. Estimado secretario de Educación, es un privilegio siempre estar cerca de usted, poderlo escuchar y sobre todo conocer de su voz el avance que hay en materia educativa en este país, especialmente a partir de lo que ha significado para México las recientes reformas. Yo quiero, en mi calidad, por supuesto, integrante de esta comisión, pero también como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, pues felicitarle por el tema de educación inclusiva. Qué bueno que estén pues teniéndolo subrayadamente atendido. Creo que pues lo que se haga con tanto rezago que hay en ese renglón, pues nunca vamos a poder estar al día o difícilmente vamos a poder estar al día. Pero me parece que sin duda hay un trabajo importante en este renglón que, repito, pues nunca va a ser suficiente. Solamente pues tenerlo ahí, que le pido que lo tengamos ahí muy presente, el tema de educación inclusiva en todo el trabajo que está haciendo la Secretaría de Educación. Sé que lo está haciendo, pero realmente también es mi compromiso y el compromiso de todos los que estamos en este Senado de trabajar por la inclusión social y especialmente en las aulas. Y por otro lado, comentarle que hace un rato, antes de que usted nos hiciera el favor de estar aquí en este encuentro, estuvimos discutiendo y votamos por unanimidad un punto de acuerdo que promovimos algunas compañeras senadoras y su servidora. En relación a la necesidad y pues a fortalecer lo que dentro de la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes está haciendo en el país y que en el renglón de educación, pues hemos ya recién aprobado este punto de acuerdo que habla, que se incorpore en los contenidos educativos, en la educación de nivel básico, lo relacionado a la promoción de la salud, a la detección de enfermedades y a la alimentación saludable, que finalmente es algo que ya también aquí se ha abordado, pero es importante reiterarle que si hay una alta preocupación, somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil con todo lo que esto conlleva. Y preocupante pues saber que la tercera parte de los niños que tienen entre 2 y 19 años, pues padecen de obesidad y sobrepeso y obviamente no va a haber manera posteriormente en términos de seguridad social y de atención a la salud, de poder darles una puntual atención médica. Comentarle y decirle que también me gustaría saber qué está pasando, qué está haciendo la Secretaría de Educación en el tema de evitar la deserción en el nivel de preparatoria. Sabemos que la deserción en este rubro como en todo es multifactorial. Sin embargo, sé también, sabemos, que hay una problemática en virtud de los programas y planes de estudio que no están homologados y que esto hace que se sume un factor más, una causa más a la problemática que tienen los jóvenes en este país en materia de deserción escolar en nivel preparatoria. Hay una problemática social fuerte en este país y creo que es muy importante que busquemos, no solamente que más jóvenes lleguen a la preparatoria, como bien usted lo ha señalado, sino que generemos las estrategias y las acciones que permitan asegurar también su permanencia. Es cuanto, estimado secretario. Gracias.